Bien, y así como las altas temperaturas, la sequía es un fenómeno también que padecemos en particular en el país cuando la cobertura de agua potable a través de los sistemas que hay a nivel de todo el país es bastante perfectible. Las autoridades de la ESAB anuncian que debido a esta crítica situación, camiones cisterna de la estatal irán hasta los puntos donde la ciudadanía reporte falta de agua como parte de un plan de contingencia que también integrará otras instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional, Senasa y Ersan. El presidente de ESAB, Natalicio Chá, se informó que además se prevé la excavación de pozos para mejorar la provisión de agua y remarcó que la CEN será la institución encargada de asistir a las familias afectadas. Y ya acaban de enviar precisamente desde ESAB los sitios a donde irán los camiones cisterna para la provisión de agua potable a esas poblaciones. En Maracaná, en Maracaná I, que es una de las zonas de la Chacarita, Bañado Norte. También en Cerrito, Ciudad de San Antonio, Puerto Falcón. En el Exalatiri también, hasta en el autódromo, donde hoy se realiza tanto como hisopado como vacunación. En el Bañado Norte, Tablada Nueva, Puerto Botánico, Maracaná y 3 de Febrero. En el Bañado Sur, Barrio Santa Ana, San Blas, Cobat y Mar del Plataí. Los camiones de SENASA, Servicio Nacional de Salubridad, estarán en la ciudad de Capucú, departamento de Paraguay. También en cercanías del Club Bihuá, Banco San Miguel de Asunción. Y en Caacupemí. Bueno, Caacupemí del Bañado Norte, ¿verdad? Porque hay varios Caacupemí, por cierto. Bañado Sur, Virgen de Luján, Caacupemí, Villa Casco, Villa Belén y Villa Bartolo. Y dan un número telefónico allí para contactos en SAP. 0994-4659-19. Y el 0976-89-8100.